Bueno, esto se va a ver desde hace tiempo atrás, empezamos con su profesora hace años, pero en estos años con la profesora Nafin hemos adquirido un poco más de conocimiento al momento de ver cómo se encuentra nuestro mundo y nuestro municipio y con este riachuelo es el ejemplo en el cual hemos tomado como la capacitación de cómo sembrar un árbol, cómo administrar y cómo cuidarlo durante su periodo de crecimiento. Igualmente conocemos la diferente calificación y calidad de los árboles que son nativos de nuestro municipio. Bueno, ustedes como jóvenes, ¿qué le piden a la CAR y a la Administración Municipal, por supuesto, para que le pongan un poquito más cuidado a este tema que es de importancia para toda la comunidad? Sí, es de gran importancia. Lo que le pedimos a la Alcaldía y a la CAR, que es la más perteniente en ese momento, es que nos ayude a incentivar y a motivar a la gente a cuidar el medio ambiente y a mediante capacitaciones. Ya tuvimos un reunión con el alcalde Pablo García, el cual nos dijo que nos iba a invitar a hacer como un maratón, el que era romper un gine récord de sembrar 100.000 árboles en un minuto. Entonces me parece que es una idea. Entonces tenemos como bases. Entonces lo que queremos es que él como que se dé cuenta que hay gente que quiere ayudar al medio ambiente. Entonces que nos apoye y de la igual manera, como dijo el coordinador, hacer la invitación a la demás gente para que venga a colaborarnos, no solamente aquí en ese río Achelo. Hay más partes, no aquí solamente en FACA, también podemos salir de FACA y obtener mayor amplitud para que la gente se dé cuenta que sí se puede mejorar nuestro mundo. Por supuesto el mensaje para la Administración Municipal, para que estos proyectos no se queden solo en un libro. Sí, es verdad. Como integrante de la red de líderes de facultativa, invito y le pido a la Administración Municipal que nos colabore. No es una colaboración económica, sino también como más que andoía y acentibar a la gente. Y también que nos colabore al momento de prestarnos los espacios y prestarnos la ayuda de su gabinete, porque a veces es muy poca la presencia del gabinete del alcalde. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.